Empezar a cantar, pido permiso primero Vamos a seguir bailando, zapateando, que te se te minta, dice Yo me encontré con tu amigo, que desde el primer momento me encuentro ese besito Un bandolero cantaba y tan solo repetía Si ese me pegó el besito que canta la noche guía Chilito y mi puñado, chilito y mi puñado Chilito y mi puñado Chilito y mi puñado Luego fuimos a los tacos y mi amigo le pedía Sin cesar ese besito y la luz no le ponía Y a cuando nos enterimos en fin, en fin, en fin, en fin El besito no se le aposo para nada se lo olvida Chilito y mi puñado 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 Y cuando quiera querer estar siempre andando y alcanzando el recito Por eso que a todos van a cuidar y a todos Chegando y un puñal ¡Ándale, Manuel! ¡Báilale sabroso! ¡Míralo! ¡Saciendo, bailarín! ¡Saciendo, bailarín! ¡Vámonos a seguir bailando con las cumbias viejitas pero bonitas! Estas cumbias del recuerdo, ¿qué dice más o menos? Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy te siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que esto es para ti Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las canciones que yo canto otra vez Para quien no quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Todas las mayanas cuando el sol veo salir Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Por un caminito 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 yo te fui a buscar Y al fin yo te fui a buscar Mi destino es la pureza, tu admisión es el duelo Búscate otro cariño, aunque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, por los amores de un río Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de frutito ¿Quieres a que te perdoné? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sencilla No soy pobre, no soy rico, no soy soy de vergüenza Pensaste en mejorarte, por los amores de un río Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de frutito Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Mi destino es la pureza, tu admisión es el duelo Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Qué feliz que la pasaste, por tu nuevo cariño Que no pueda explicar Porque miro en tus ojos Triste esa soledad Porque a mí te querida Consigues inquietarte Porque en fin que se mojó Si te arruiné la amistad ¿Acaso lleno el pozo De tus flores no puedo Has guardado de mí Como aquí no tengo amor Porque a mí te querida Consigues inquietarte Porque en fin que se mojó Si te arruiné la amistad ¿Acaso te lo pongo De tu corazón Si te arruiné la amistad Has guardado para mí Un poquito ¿Acaso te lo pongo De tu corazón ¿Acaso te lo pongo Gracias? Vámonos Vámonos ahora Con un temita Un temita para toda la gente Que anda dolida esta noche Que anda sufriendo Por un amor Ya vio varios Ya vio varios Que levantaron la mano Vámonos con este temita Este temita Para que te den abuso Eso dice así Te fuiste diciendo ¿Acaso te lo pongo Y vas a volver Pero con el tiempo Yo no puedo entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que nunca me amaste Y no sé por qué ¿Por qué no te olvido Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo En mi nexión de amor ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras mía ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón No sé Pero tú Si nunca me amaste Viviste conmigo Y me hiciste conmigo Y ahora Nada para ti Te recuerdo ¿Por qué no te olvido ¿Por qué no te olvido Te recuerdo En mi nexión de amor ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras mía Si tú ya eras mía ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste De los camotes De los camotes Pasaquín Ahora le puedes Cantar un cariño Vámonos Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no sé Si va a decirte O por mí llorar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Me corra Y arrancarme Y a los lazos De mi pena Pero mis ojos Se pueden Mirar tus ojos Y mi cariño Por ti se pierde En mi valor Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde Andarás? Ya no juegues Con mi obra Parrandea Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Tú eres la causa De mi pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios No me refuerzas Estoy muriendo Por ti La gusta Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta Y agarraste Por tu cuenta Esta noche Esta noche Entre que frío Y entre que calor Ya no se sabe ¿Qué hace aquí? Vamos con eso Para seguir con la noticia ¿Qué hace aquí? ¡Que tu pintura Madre! ¿Qué te hace aquí? ¿Qué te hace aquí? Caminando por la calle me encontré A la luna morenita Contigo y en su nombre me encontré Me encontré vecina Caminando por la calle me encontré A la luna morenita Contigo y en su nombre me encontré Me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a pasar Teresita Te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Te voy a dejar Teresita Ya te vamos a bailar, ya te vamos a gozar, ya te voy a conquistar, ya te voy a dejar Y báilale, báilale Salud Vamos, vamos con los rancheritos a seguir cotorreando Estos semitas de los del recuerdo, caramba De los viejitos, pero que seguramente cantaron y pistearon con ellos Vamos con eso, dice más o menos así Vendí mi toro marcido, mi lábata colorada Menos que un producido, dinero necesitaba Quería encontrar a mi chapa La suerte guía estaba echada Me fui en camión hacia el norte Con rumbo pa' California No lleva más pasaporte Que otra guía la cartera Me puse a buscar colloquia Para que me condiquiera Cuando estaba en San José Me fui con unos amigos Me conseguieron permiso Para que allí me quedara Pero traía con proviso Tenía que ver a mi amada La vida ya estoy aquí Como te había prometido Me fue difícil decirte Pero no se me ha conseguido A las que te vengo a decir Que si te casas conmigo Me dijo ya estoy casada Como si te traicioné Pero volver para el rancho No me parece muy bien Pues imposible es elegirme Ya tengo un hijo con él Vendí mi toro marcido Y la bata colorada Mejor castigo en el mundo De haber perdido a mi amada A conseguir su cariño No me he quedado sin nada Muchísimas gracias Vámonos Vámonos con algo De donde nosotros somos oriundos De donde somos originarios Ese temita Que quiero que me den a cantar Dice No vale nada La vida La vida No vale nada No vale nada No vale nada La vida No vale nada La vida La vida No vale nada La vida Comienza siempre llorando No vale nada 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 Allí se acuesta en la vida Y se respeta en tu gana 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 Que va a ser un gana Y se respeta en tu gana No pases porque no muero En Cristo de tu montaña En el cerro de Jorilejo En el suelo de los que sufren Amoración en la gente En el Cristo de tu montaña En el cerro de Jorilejo Camino de Santa Rosa La Sierra de Guadalupe Allí no más tras comida Se me devoló el ciudad Allí me quedo paisado Allí es mi pueblo adorado Vámonos, vámonos, ahora para las parquitas románticas, los que vienen acompañados Vámonos con este temita para que la agarren bien fuerte, bailen bien rico con ellos Vámonos con este compadre, dice así Esta vez, ya no soporto la terrible soledad, yo no te puedo pisar Vámonos conmigo, lo que quieras, miedo más Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Quiero decir que eres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, como agrado por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por miedo, sea por mal Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Quiero ser tuyo, sea por miedo, sea por mal Quiero ser tuyo, sea por miedo, sea por mal Quiero ser tuyo, sea por miedo, sea por mal Muchísimas gracias Nosotros estamos entrando a la recta final de nuestra presentación Así que vamos, vamos a tratar de irnos bailando, irnos gozando sabroso, rico Vamos con esto a zapatearle duro, dice... ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tres 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 T ¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra tiene figuras, también tiene caderas Y la mujer tiene figuras, muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras, también tiene caderas Y la mujer tiene figuras, muchas cosas más buenas Tocale la puerta a la mujer, tocale, tocale las piernas Tocale la puerta a la mujer, tocale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto la guitarra de una mujer A la guitarra la tocó un ratito, y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto la guitarra de una mujer A la guitarra la tocó un ratito, y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Tocale las piernas Tocale la puerta a la mujer, tocale la puerta a la izquierda Tocale la guitarra, tocale, tocale las piernas Muchísimas gracias Nosotros hemos llegado a la recta final De nuestra presentación Un honor y placer agradecer Esta noche con todos ustedes Los más contentos, felices, agradecidos Esperando regresar una vez más Un granizo Estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El misterio de tus ojos Y tu forma de mirar Usan tus lágrimas rojos Y hacen modo de besar Pero siempre me ha gustado Esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre no estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amados Muchísimas gracias De verdad Ha sido un honor y un placer Haber estado en esta noche Con todos ustedes De igual manera para mí Es un gran honor Un gran placer Poderles presentar a todos A todos y cada uno De los integrantes Que conformamos Horacio Ramírez Y sus estudiantes Esperando Que les pueda dar un fuerte aplauso Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Sigue seguintimitiendo Gracias En las notas graves Considerado como uno de los más guapos De esta educación Es como un sector de lo más reciente Volvernos a amar Y del tema maldito corazón En el base Él es mi hermano Alonso Domínguez Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias En la batería También considerado como uno de los más guapos De esta agrupación Fuerte el aplauso para el maestro Andrés Velázquez En la primera voz Yo soy su servidor y amigo Jesús Domínguez Muchísimas gracias Hasta la próxima Y el pilar de esta agrupación Si te ha dado de esto Si lo posible Es compositor Arreglista Requitista Guitarrista Pero lo más importante Bailarista También se me olvidaron A bailarista Pero lo más importante Es uno de los fundadores De los chulas Los chulas Los chulas Los chulas Los chulas Los chulas Cuartel aplauso Por el maestro Ahora se la viene Sánchez Muchas gracias Sanuador Gracias Sanuador Por habernos recibido Con este cálido Nosotros nos vamos Muy contentísimos De este bonito país Esperamos Muy pronto Regresar otra vez Pídanos Y acá estaremos Muchas gracias Dios esté con todos Ustedes Por ahí también queremos Que le brinden Un fuerte aplauso A nuestro ingeniero de audio De Manuel Al ingeniero de audio También de aquí Al personal de staff Ingeniero de iluminación En pantalla Fuerte el aplauso Para ellos Porque sin ellos Nosotros no estaríamos Acá arriba Que se escuche fuerte También fuerte También fuerte el aplauso Para Parro de Ventos Que fueron los que me hicieron Un favor de trasladarnos Hasta acá De entrarnos Hasta acá Fuerte el aplauso Para Parro de Ventos Por favor Por ahí también El agradecimiento a Romega Inn El hotel Romega Inn Que nos quise Por favor También de entrarnos Hasta acá Nosotros ya nos vamos Con permiso Y al personal de seguridad El personal de seguridad Que se rifaron Muchísimas gracias Gracias a ustedes Nosotros ya vamos Queremos escucharlos cantar con nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juntos nos gusta vivir Juntos para ser amados Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Con un honor De hacer Una dicha De haber estado Esa noche Con todos sus seres No olvides Seguimos En nuestras redes sociales Traigo Quien estará Usted A las fotos Y para YouTube A aprendirse Nosotros somos Sus amigos Horacio Ramírez Y sus ¡Vamos! ¿Quieren otra? ¡Sí! Pero a ver A ver Ana Morós Ayúdenos Porque dicen que otra Otra Se piden aplausos Y nosotros Queremos escuchar Un aplauso De todos sus seres Han sido un público Maravilloso Y queremos agradecerles Por estar esta noche Aquí con nosotros Por creer En Parro de Eventos Y en Romega Y por eso No podemos tocarles Una canción más Así que vamos a tocarles Dos canciones más Para todos ustedes ¿Les conocen? Muchas gracias De verdad Gracias Gracias compadre Antes de continuar Tenemos saluditos Para Verónica García Hasta Monterrey Nuevo León Compadre Ahora le puedes Eso Monterrey Nuevo León Nuevo León Nuevo León Vamos a estar por allá Muchísimas gracias De verdad Ha sido un honor Un placer Haber estado Esta noche Con todos ustedes Esa temita Que vamos a interpretar Ahorita Es un temita Que seguramente Conocen Porque también Influyó mucho En la trayectoria De los caminantes Para llegar a ser Lo que se me ha enviado Un grupo Y si todo Se fue reconocido Esta temita Es de la autoría Del maestro Horacio Ramírez Sánchez Y estoy seguro De que se lo saben Y quiero que lo cantemos juntos Dice más o menos así Quiero que me digas Si me quieres Quiero que me digas La verdad Más fuerte A mí se escucha Y ahorita Me demuestras Tu cariño Quiero que me des Felicidad Quiero que me digas El último Por el cual Ya no me pasas Amor Yo pienso Que la gente Me ha contado Que algún día Yo te voy a contar Yo nunca he dejado De quererte Y nunca he pensado Abandonar Quiero que me digas Quiero que me digas Nada más Para ti Y esta misión Para ti Para ti Mi amor Yo nunca he dejado Yo nunca he dejado De quererte Y así Y así nunca he dejado Nos podremos Separar Si tú eres Una banda De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Y así nunca he dejado Y así nunca he dejado Y así nunca he dejado Muchísimas gracias De verdad Ha sido un honor Y un placer Haber estado Esta noche Con todos ustedes No les decimos Adiós Les decimos Hasta la próxima Con ese momento Nos despedimos Los dejamos En buenas manos Con permiso ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!